¡Suscríbete al canal! ¡Despierta América! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Suscríbete al canal! de Marvel, Venom, The Last Dance, que ya llega pronto a cines, los fanáticos de superhéroes por fin volverán a ver a Tom Hardy a cargo de los personajes icónicos como Venom y Eddie. ¿Y de quién estamos hablando? De mi bella Lulu Gómez. ¿Ya es tu amigota? Claro que sí, estuve con ella el lunes. Dentro de pocos más amiga... Bueno, no importa, habló con la directora de la cinta, ahí está. ¿Dónde están los fanáticos de esta película? ¡Tú! Pero espérate, tú eres una rocker muy extraña. No, no es así, yo... ¡Para atrás de fútbol! Bueno, si deseas bajar de peso y ponerte en línea para estas fiestas, o sea, verte así divina y poder comer de todo un poco, por favor, levántate de tu silla para recibir a Margaret Núñez y su combo de bailarinas que vienen con todo para ponernos en forma bailando. También trabaja diferentes grupos musculares, ¿ok? Es que las chicas ya las ponen nerviosos. Las chicas las ponen nerviosos. Sí, sí, estaba estando moviendo. Para nada, para nada. Nos vamos hoy con un full body, trabajo de pierna y de abdomen, y sobre todo, bailando. ¿Listo? ¡Epa! Vamos, lado, lado. Nos vamos con una salsa de Colombia. Mira, uno, dos. Marca puntita de pie. ¡Epa! ¡Epa! Les voy a enseñar el paso del champú. ¡Lava el cabello, champú! ¡Pa! ¡Champú! ¡Ojo! Suavecito. Se llama patineta. Abre del lado y desliza. Patineta. ¡Abre del lado y desliza! ¡Bien! ¡Deslízalo ahora! ¡Ábrelo! ¡Esa es, Francesca! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y mira! ¡Un, dos! ¡Abre y recoge! ¡Un, dos! ¡Abre y recoge! ¡Trabajo de pierna! ¡Abre y recoge! ¡Y es una patadita ahí! ¡Ay! 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 ¡Patea! 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 ¡Champú! ¡Va! ¡Ah! ¡Mueve! ¡Mueve esas manitos! ¡Tres! ¡Pica! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Recoge! ¡Un, dos, tres! ¡Recoge! ¡Un, dos, tres! ¡Recoge! ¡Patada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Patea! 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 ¡Mira la patadita! ¡Hacia adelante! ¡Ay! ¡Chau! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Qué tal? ¡El trabajo de pierna! ¡El trabajo de pierna ya está! ¡Casi! ¡Ja! ¡Ay! ¡Le pasó como en Victoria 5! ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ojo! ¡Pica! ¡Pica adelante! ¡Chau! 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 ¡Patineta! ¡Patineta! ¡Ay! ¡Duro, duro! ¡Venga! ¡Mira lo que ya! ¡Pah! 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 ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Meringazo! ¡Meringazo! ¡Uh! ¡Baye otra fibra! ¡Muévelo! 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 ¡Ay, ven! ¡Tistes! ¡Venga! ¡A SÁCHEZ, ADELANTE, PÁTRA. ADELANTE, PÁTRA. ADELANTE, PÁTRA. ADELANTE, PÁTRA. ADELANTE PÁTRA. Y MÁRCALE. 1, 2, Gira, gira. 1, 2, Gira, gira. 1, 2, Gira, gira. 1, 2. Y MÍRALO AHORA. No quiero tapar a la señorita Entonces todo Mambo adelante Mambo Mano arriba, Tacher, mira, Tacher Enseña Duro Míralo Cuatro, tres, dos, tres Uno ¿Qué más? Parejas, parejas Parejas En lo que tratamos de convencer a Alan de hacer algo para que Alan baile con esta energía Más adelante Toma ese último paso Último paso Uno Dos Abre y ahí Muevelo Muevelo Duro Y aquí Chau, chau, chau ¡Duro, duro! Ahora Más adelante Con la Tacher bailando Más para la comida Estoy invitando a comer a las chicas ¡Ya llegamos a tu casa, Cris! Bienvenidos a esta cuarta hora de... ¡Despierta América! Nos sentamos ¡Guau! ¿Por qué? Hacemos coro Vamos a hablar Estoy como cantado De esto que está en boca de todos Más temprano Escuchamos a William Levy Hablar de su carrera De sus hijos Y ahora en esta segunda parte El actor Nos da su versión De lo que pasó Ese día en el que Elizabeth Gutiérrez Llamó a la policía Frente a su casa William Levy Y aclara además Y es verdad Que ahora tiene Una nueva relación La verdad Una gran exclusiva De El Gordo y la Flaca Porque sí William no había dicho nada No se me ha entrevistado Y dice lo que tiene que decir Y también aclara mucho De la mala información De la prensa Es lo que más ¿No? Recalca todo el tiempo Con sus hijos Que es un gran padre Y que tiene una muy buena relación Con sus hijos Y la verdad Que eso nunca Yo lo vuelvo a repetir Nunca se ha negado Creo que Ella se ha expresado Muy bien Ella se ha expresado Que es un gran Vamos a pasar ahora A la pregunta del día La encuesta del día Le pregunté A nuestros colegas Y Lupita le preguntó A los famosos en México ¿Qué es lo más importante Que han hecho en sus vidas? Escuchemos la respuesta ¡A fuerte! Petit le ganó la mía ¡Pues nacer, papá! Pues no es lo más importante Y luego ya Dios no sale Para ti y para muchos No, porque la típica Va a ser tus hijos Ser papá, ser mamá Dejando a un lado eso Es decir, dejar tu casa Finalmente Dejando a los 30 No Bueno, eso fue lo más difícil Que he hecho en mi vida No sé si lo más importante Pero si lo más importante Está buena la pregunta O sea, dejando a un lado ¿Qué sería? Criarlos ahora Ah, bueno Está bien Criar, ¿Vale? Es lo más importante ¿Tú? No tengo ni idea Pero yo creo que Continuar mi destino Hacia donde yo creía Que tiene que ir Aparte de ser mamá Sí, exacto Y crearlos Que también es muy importante Entonces la que sigue No, exacto Yo creo que una de las cosas Más importantes que hice Fue cuando me gradué Jovencita Lanzarme ya La aventura de vivir sola Venirme a la ciudad de Miami A buscar mi sueño Y ahora me pongo a pensar Y era muy jovencita Creo que fue muy importante Es un cambio en mi vida Bien ¿Aplicar a la pasantía? ¿Qué es tú dijiste? No Aplicar a la pasantía Aquí en Univisión Fue que me cambió la vida Así que fue lo más importante Y Franz Yo creo que fue Irme de De sí Venir a vivir A los Estados Unidos Salir de Asua Porque yo siempre Le pedí a Dios Como una oportunidad Para cambiar el destino De mi familia Yo creo que ya A partir de Independientemente De que yo haya ganado El concurso No creo que ya A partir de esa decisión La vida de todo el mundo De mi familia Es diferente Iba a ser diferente Cambiar la vida De tu familia De todos ya Mis sobrinos Mis hijos Todo el mundo Ya van a tener Un escenario diferente Oye Lo más importante También tuyo Fue convertirte En la manager De Mela ¿Verdad? Convertirme en la manager De Mela También te cambió La vida Eso de ella No hombre Mela me cambió La vida Definitivamente Porque ella es la que te hizo El billete Eso sí es lo más importante No pero tú sabes una cosa Mela de verdad Yo siempre le he dicho Entró ella primero Al corazón de la gente Y después la gente Conocía a Francisca Yo le debo mucho a Mela Sin duda alguna Yo lo mismo también Venirme de Venezuela Cuando decidí venirme Sol ¿En serio? ¿En serio? ¿Lo que dijiste? ¿Y conferros? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Nosotros hablan a los 30 y pico Ahora que uno lo piensa Igual yo también Yo me fui de Honduras A los 18 para ir a estudiar A Texas Y en ese momento Pues yo sentía Que estaba lista Pero ahora yo pienso Que si les toca a mis hijos Sí voy a estar yo lista Para dejarlos así Ay, Sacha, no Mira, no toques ese Tema en mariachi Porque mira La lágrima empieza Todos esos valores Esas enseñanzas Que les dejas a tus hijos Las estás viendo Quiere llorar Me gustaría verte Cuando tus hijos Te quieran hablar de sentimientos Y tú quieras decir chistes Quiere llorar Sacha también me encantará Lo peor fue que Cuando le tocó a Hannah Él lloró bastante Sí lloró Pero de humor negro Porque le tira Es que yo Yo se lo advertí Nada Si un tercero Ya hay Para afuera Para afuera Bueno Bueno, señores Seguimos hablando Del tema Siempre Queremos dos mañanas Más felices Pero tú sabes Que es criar Es lo más claro